A la hora de cortar muchas piezas a mano, una caja de ingletes suele ser de gran ayuda. Con ella podemos conseguir cortes precisos de una manera muy cómoda. En las tiendas de bricolaje encontraremos cajas de ingletes con medidas estándar y por tanto, cuando los elementos a cortar son muy grandes, puede que ninguno de esos modelos nos sirva. Por este motivo, en este Briconsejo os enseñaremos paso a paso cómo construir una caja de ingletes a medida cuya estructura haremos con un tablero de DM. Lo primero que tendremos que hacer es marcar las piezas que necesitamos para crear la caja. Empleando la sierra de calar y una hoja para madera, cortamos todas las piezas. A continuación, aplicamos adhesivo de montaje en las superficies de unión y pegamos las piezas entre sí. Reforzaremos las sujeciones insertando unos clavos. Por último, trazamos una línea recta y realizamos la ranura de 90 grados que nos servirá como guía de corte. Gracias a nuestro nuevo utensilio, podremos cortar estos tubos de plástico de una forma más cómoda, precisa y sin apenas esfuerzo.